Tenemos un reto todos, tenemos un reto, y es una bendición trabajar para el Señor, créanme. Durante años yo he estado compartiendo en el Ministerio de Caballeros, y siempre hay un grupo que son fieles, fieles. Y esperamos que este año todos los que están aquí seamos más fieles todavía, porque es para trabajar para el Señor. Señor, pónganse en su mente, ya sé que en su mente ya hay un familiar, algún hijo, algún primo, algún amigo, trate de invitarlo, hacerle la invitación. Muchas veces somos un poquito tímidos, ¿verdad? Y algunas veces, como decía el pastor, no nos saludan y nosotros nos saludamos. Atrévase, porque no sabemos lo que esa persona está pasando. Y en ese momento yo lo puedo utilizar para ayudar a ese caballero y llevarlo en oración. Así que analice eso en esta mañana. En esta mañana yo quiero hacer un pequeño ejercicio, porque muchos nos conocemos, pero otros no nos conocemos. Y me gustaría que cada uno de los que están aquí, pasaran por aquí, dijeran su nombre, si quieren decir, si trabajan o no trabajan, es opcional, o si están trabajando en una área para la iglesia, en algún ministerio, para compartirlo con nosotros. Vamos a tomar unos minutos para eso, vamos a empezar por aquí. Solamente el hombre, si está trabajando en algún ministerio, y si quiere seguir trabajando con nosotros. Empezamos por acá. Cabrero. Buenos días. Dios les bendiga. Y gracias, amor, a la cita para esta actividad. Estamos muy contentos con el volumen que tenemos. Yo les digo a ustedes, yo soy uno de los que cuando llegué aquí, era dominio, yo llegaba, me sentaba, me escuchaba el corte, miraba el reloj, Dios los bendiga. Un día alguien se me acercó y me dijo Mira, ¿por qué tú no vas con nosotros a Santo Domingo? Y yo, yo no puedo Y no podía porque yo tenía una fiesta Una convención Ese week-end Y siempre esa era la excusa a mí Y pasaron dos o tres años Hasta que un día dije, mira, voy a ir Y desde esa fue en el vagado Todos los años que se planifica un viaje a Santo Domingo Yo me olvido de la convención Y me voy para Para los viajes misioneros Y ahí pues nosotros hemos aprendido Eso mismo a compartir Si usted no queda feliz en la iglesia Muchos de los que hemos viajado juntos Nos vemos, nos saludamos y nos damos un abrazo Yo soy uno que llego Y quizás no conozco a la persona Si saludo a Miguel aquí por el lado Y si hay uno al lado de él Pues no lo estoy esperando Yo lo saludo aunque no lo conozca Y yo entiendo que ustedes pueden hacer eso mismo Porque casi siempre nosotros tenemos una silla en la iglesia Esa es mi silla Todo el mundo dice, ¿verdad? Y se molesta si llega y ahí dice En la silla de la iglesia Porque usted cree que usted va a romper ¿Verdad? ¿Verdad? Y por lo general El que está al lado suyo Igual, piensa igual O sea que casi todos los domingos Usted se va a sentar Va a tener alrededor a la misma persona Pues mira Ahí debemos aprovechar Y esos cuatro o cinco caballeros Que se sientan alrededor de nosotros Aprovechar, conocerles Porque yo estoy seguro Que nos han sentado al lado Una persona Que hace un año Año y medio Y no saben el nombre Y quizás los saludan Pero no saben cómo se llama Porque a mí me pasa Pues yo lo que le voy a pedir a ustedes Eso mismo Que ustedes se sientan Donde ustedes se sientan Este Acostúmbresen a saludar a esa persona Preguntarles Mira si le tienen que preguntar el nombre Diez veces se lo preguntan Hasta que se lo aprendan Y ustedes le dan el suyo Igualmente si ustedes ven que Ya se Vamos a ver en Stanley Yo estoy acostumbrado a verlo Si yo no lo veo un domingo Y no lo veo el miércoles Pues ya Ya es para uno preocuparse Está pasando algo Y uno pues Se preocupa Se le acerca A uno de los otros hermanos Mira Fulano de tal Hace tiempo que no lo veo No está viniendo Lo veo que está viniendo Se ve Deprimido Lo que sea Pero la pregunta Es que Ese hermano Se pueda sentir Que le pase a ustedes también Ustedes quizás Falten dos o tres veces Y quizás nadie los llama O quizás ni le preguntan Cuando lo vuelvan a radio ¿Qué te pasó? O sea que sería bueno Y usted va a ver Como eso da resultado Porque la gente le gusta O sea la gente le gusta Sentirse de que usted Es parte de un grupo Por eso que a veces Vienen y dicen Pero es que si voy a la iglesia Y nadie me habla Nadie me saluda O yo falté dos o tres semanas Estuve en el hospital Nadie se preocupó Y por eso yo entiendo Que muchas personas No se involucran Pues vamos a tratar De hacer eso Nosotros tenemos Un cuestionario Que se le va a entregar También Y nos gustaría Que se llevaran Dos o tres Para cuando hagan Ese ejercicio Para que los que se sientan Aredados de ustedes Aprovechen Y se lo entregan Para ver si entonces Podemos hacer Lo que tanto No está pidiendo Que hay 150 caballeros A veces no es difícil Pues nada El nombre me va a empezar El nombre es José Cabrera Este Yo estoy en varios ministerios Y ya les digo A mi me encanta esto Y a veces no tengo el tiempo Pero Al señor Le hay que sacar el tiempo O sea Esa es una excusa Que muchos tienen No tengo tiempo Pero tienen tiempo Para llegar Sentarse A ver televisión Tienen tiempo Tienen tiempo Para muchas cosas Y lo sacan Pues yo entiendo Que sacar un platito Media hora Una hora O quizás media mañana Para compartir Pues es necesario Este Pues yo Yo soy contador Este Yo reo aquí En la agilización Estoy en el coro Soy miembro De los caballeros Este Y nada Donde Donde yo hago falta Pues yo nunca digo que no ¿Ok? Muchísimas semanas Gracias 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 Por su Bueno Buenos días Yo soy el hombre de los canales Hace un poco más de tres años que estoy viviendo aquí en el sé miembro de la iglesia Eh Y me ha pasado algo bien interesante que he podido estar compartiendo con hermanos Porque me estaba acercando a ellos ¿Verdad? Hay algunos que están un poco a veces cerrados Porque muchos de nosotros hemos pasado por experiencias Con vecinos Amistades Etcétera Que a veces es como que nos hieren en la vida Pero la dicha que tenemos es que estamos en un sitio donde hay material selecto Gente que están buscando del Señor Gente que tienen el amor de Cristo en su corazón O sea que cuando nos acercamos a nuestros hermanos pues la posibilidad de que nos pase lo que nos pasa en el mundo pues son extremadamente bajas ¿Verdad? Pero no es sencillo Porque una vez que no somos relacionistas públicos y la otra persona a veces está la defensiva de tantas cosas que le han pasado ¿Verdad? Pero yo he tenido experiencias maravillosas Hay un hermano de la iglesia a ver Hernández que yo creo que muchos lo conocen que tuvo el placer de estar con él 18 días en un crucero por Sudamérica Centroamérica que terminó Estados Unidos y bueno crecimos en el Señor fue una experiencia maravillosa Yo hoy estaba con el hermano estando y allá en el tope de la cima de Dios que hicimos una caminata todo el día y así es muchas cosas que si uno se acerca más a los hermanos cada día pues uno se hace más fácil crecerse en el Señor porque como dice que la vida dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre ¿Verdad? Porque cuando congregamos podemos crecer en lo que nosotros queramos en el fútbol en el tenis en el balaceto y en el camino el cielo es el espíritu ¿Ven? Si nos congregamos y compartimos con los hermanos este crecimiento del Señor se nos hace más fácil yo estoy ahora tratando de ser más allá de los mineros dentro de los miembros ¿Verdad? Pero y algún más que otro ¿Verdad? Y vuelve que eso caiga a la noche el coro así que los exhortos ¿Verdad? que se acercan a esos hermanos que son tan y tan especiales ¿Verdad? que están buscando al Señor Gracias Muchas bendiciones Gloria a Dios hermano verdaderamente que es un placer entre ustedes ¿Verdad? Como dijo el pastor es una pena que entre tantos miembros que hay en esta iglesia que siempre el corillo de los que se reúnen y están dispuestos para las actividades pues sea más o menos el mismo y sea reducido pero ya tenemos una misión ¿Verdad? de tocar esos corazones y como el bien dijo no únicamente vernos como hermanos ¿Verdad? vernos más que hermanos vernos como como amigos sí, porque somos hermanos en Cristo pero yo no sé quién tú eres yo no sé lo que tú haces yo no sé cuál es una ciga de tuya tú tampoco me conoces a mí y como bien dijo José pues vamos por los domingos nos sentamos en el mismo lado en el mismo sitio y conocemos los que están en el desrededor de nosotros a mí me gusta mucho esta iglesia en Tercado y los tres cultos me gusta venir a los diferentes cultos hay ocasiones que he venido a los tres me gusta mucho me gusta sentarnos en diferentes sitios para eso para compartir con diferentes personas y yo sé que las condiciones de vida cada vez son más difíciles ¿verdad? y el mundo cada vez se va complicando más pero nosotros está esa es la diferencia porque somos exclusivos y somos únicos máximo para los ojos de Dios Dios nos hace dos hojas de árboles iguales dos brindas de hierbas iguales y cada uno de nosotros es singular y es diferente y debemos explotar eso nadie es perfecto y nadie es santo ¿verdad? pero en el grupo hay un efecto multiplicado cuando uno hace las cosas solo pues tiene cierto alcance y cuando lo hace con un cobrillo no es pero cuando lo hace con un grupo es como una onda expansiva es como un plástico como dice en Cantilla la vieja y nosotros estamos por curar eso esto no mire que hay que bien y que vemos aunque seamos cuatro gatos pero nos vemos bien y por fe para la próxima actividad lamentablemente la actividad que nosotros hacemos es de año en año esa sería otra buena que por lo menos yo sé que esto es difícil pero por lo menos dos veces al año o tres veces al año ¿verdad? hacer estas actividades yo creo que no sé con la encomienda que tenemos con la misión que tenemos ¿verdad? y tocar a nuestros amigos hermanos inscritos pues este ha sido un placer haber hablado con ustedes que no puedo seguir hablando porque sé que ha dado que ustedes van a tener que dar y que unge el discurso aquí así que que Dios me lo bendiga y Stanley Díaz para servirle ¿verdad? soy coceder de evaluación especialmente como usuario de sustancia y con enfermos mentales y con discapacitados así que estamos en las ordenes muchas gracias buenos días mi nombre es Miguel Míquero Raporte mi primera experiencia aquí con ustedes y esperando pues que podamos seguir junto aquí esperando todo lo que me necesiten soy desempleado ahora mismo tuvo un accidente un poquito me reabilide bueno disponible para todos ¿ok? un minuto les habla Héctor Santiago el más joven de la iglesia con todo el amor de Cristo voy a decirles algo sumamente importante porque muchos de los que están aquí ya conocen esto tengo en mis manos un mensaje recibido de Dios hace dos años porque es muy importante entender y saber que estos tratados no son cosas que uno se da yo todavía no receto de memoria y hace dos años que yo repito estoy aquí para que reciban una copia de esto para que la multiplicen porque esto Dios lo envió para ayudarnos a todos nosotros a cumplir con la comisión que nos ha ordenado y esta comisión la sabe que es la más importante y por todo el mundo desde tu casa hasta el fin del mundo ganando almas para Cristo salvando a todos mi nombre es José Acevedo y estoy aquí precisamente para involucrarme más en las cosas de la iglesia y de otro porque llevo dos años y tres meses en la iglesia pero la verdad que es la primera vez que hay una actividad de caballero que ahora mismo no estoy involucrado con el ministerio pero aunque eso está gracias rápido rápido este bello lo bendiga tal vez hayamos caído nosotros en los organizaciones grandes no nos conocemos nadie las organizaciones pequeñas todos nos conocemos este por lo menos yo me convirtiendo en lo que era hace un tiempo pertenecía y los viajes las actividades por las situaciones de el mundo pero si estoy estoy claro en lo que dijo el control tenemos que pertenecer y más activo yo lo comprometo a seguir participando mi nombre es Benicolo y voy a estar dispuesto a multiplicarlo multiplicarlo continuando que participan a la de los lunes yo perteneco a los caballeros pero la verdad que no estoy participando bien y yo me comprometo a volver a participar no te dependigo mi nombre es Santana así por los cuatro meses que estoy en esta iglesia y Dios bendiga Dios Dios bendiga mi nombre es Carlos Luciano tengo como un año viniendo aquí a la iglesia pero nunca me había congregado con los hermanos yo desde que comencé en esto hace como dos semanas que vine el viernes vi la interacción que hay entre todos ustedes y me he ido motivando quiero decirle que yo trabajo en la Universidad Sagrado del Corazón y mi lo que yo hago es poner a las personas en condiciones yo soy preparador físico y en lo que yo le pueda ayudar yo estoy a su entera disposición me pueden conseguir a través de de hermanos o ir a la Universidad allí yo lo estaré esperando para ayudarlo en todos en todos ustedes gracias Dios bendiga es una bendición lo que tenemos aquí en los caballeros un entrenador personal eso es fabuloso tenemos que seguir hablando sobre eso buenos días señor bendiga aleluya pues yo soy dragón hace apenas dos años que me estoy congregando en esta comunidad de fe me bauticé aquí soy un niño lo que me lo enseñó por eso que tengo tanta avidez por aprender y así toda la escuela bíblica estudio bíblico y a todo lo que me edifique obviamente para aprender más en los caminos del señor cuando yo le diga mi apellido pues obviamente lo van a asociar porque es inevitable pues si es familia mía porque son dos cosas que vinieron a Puerto Rico y se vinieron por todo Puerto Rico mi apellido es Santini claro no no él está allá yo estoy acá lo más importante de todo esto mis hermanos es que yo trabajo en la Universidad de Estorado yo soy profesor de educación allí y estoy a punto de retirarme tan pronto me retire puede estar seguro que no me pierda mi bautismo de muñeca de un pello de muñeca que hay en la iglesia así que eso es lo que estoy esperando con ansias rocas retirarme para darme de lleno a la iglesia y a mi señor el tiempo perdido tiempo perdido yo digo el tiempo perdido porque apenas hace dos años que yo estoy asistiendo a esta iglesia así que el señor le bendiga y me integraré gracias amén eh Tony muchas bendiciones mi nombre es Tony González hace tres años y algo que estoy en esta iglesia y para la gloria del señor me he envuelto en varios ministerios estoy en la cocina estoy con los deambulantes estoy con los diamantes estoy con con cuántas cosas hay aquí y créanme que ha sido una bendición una bendición y déjenme decirle que aquellos que no están viniendo a la escuela bíblica de los viernes se están perdiendo una bendición pero una bendición de verdad porque tenemos los mejores maestros así que anímense vengan los viernes si yo estoy preciando unas diez y media aquí de ocho a nueve y media y después nos quedamos por ahí dando barra de chacha como dicen al viernes Dios los bendiga yo estoy en un ministerio que no es de esta iglesia que lo había adquirido anteriormente yo los domingos estoy en la capilla del maestro de diez a once allí ayudando al pastor que es el capellán de la iglesia atendemos a los familiares de los enfermos visitamos enfermos y al mismo tiempo ministramos a a las personas que están en la iglesia del maestro que vienen a la capilla así que allí estoy en los domingos por eso que no me ven en el servicio de las ocho ni de las ocho vengo al de las seis y media los domingos si que te pare que te pare lleno súbelo 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 ponle un banco ponle un banquito nadie decoge el cuerpo donde va a nacer Esto dicen todos chiquitos, esto decimos todos chiquitos. Exacto. Mi nombre es Edgar, me dicen X, me pueden decir X por frianza. Si me dicen Edgar, a veces no sé si me están llamando. García. Llevo ya unos cuantos años aquí en la iglesia, para que no me conocen. Estoy... Están en el Ministerio de Unjiebe. Ah, sí, pero... Por favor. Por favor, por favor. ¿En cómo te iban a dar chance? ¿En cómo te iban a dar chance? En ese pedazo. Llevo unos cuantos años, este, con mi esposa, con este Ministerio de los Matrimonios. Bueno, ya aquí allí, ya allí estamos viviendo en el Ministerio, pero seguimos siendo como aquí dicen los maestros de Escuela de Biblia, de matrimonios, ¿no? Lo que uno puede ser de matrimonios jóvenes, que está más o menos ahí. Hay dos o tres jóvenes, los demás pues ya son más pasaditos como nosotros. Y también soy un fiel. Sí, desde que llegué a la iglesia soy un fiel porque llegamos a la iglesia en un agosto, me acuerdo. Y en octubre, Rosita vino, no necesito fiel. Nos puso a trabajar, así que estamos trabajando casi desde que llegamos acá. Y también estuve en los Caballeros por un tiempo, para 2002, 2004, más o menos ese tiempo. Estuve matando en el Caballero, tuve tanta directividad, haciendo viajes hasta Santo Domingo allá. Pero, como quise dedicarle, ¿verdad?, de acompañarle el tema a mi esposo, y dedicarle mayor esfuerzo al Ministerio del Matrimonio, pues, me mantuve ahí. Pero estoy volviendo, estoy volviendo este año, ¿verdad?, para integrarme nuevamente a la actividad del Caballero, porque creo que es un ministerio muy importante. O sea, yo creo que nosotros, como hombres, como niños de hogar, tenemos una responsabilidad muy grande. En nuestras casas, en nuestro matrimonio, para nuestros hijos. Y creo que un ministerio que puede capacitar y que puede ayudar espiritualmente a los hombres a ser mejores, cristianos, mejores servidores de Dios, mejores padres, mejores esposos, para un ministerio muy importante. Dejen a su disposición. Dios bendiga. José, pasa por aquí, que usted tiene que ir para que dé su nombre. Dios bendiga, hermano. Mi nombre es José Pérez. Vengo viniendo a la iglesia desde hace tres, casi cuatro años. Llegué a esta iglesia en medio de una crisis, de un divorcio, destruido, buscando del Señor. Me integré a este grupo maravilloso que no es solo un Caballero. El Señor saló mis heridas. Me levanté. Empecé a venir a la iglesia. Al integrarme a este grupo, empecé a compartir con mi hermano, que tiene mucho más experiencia que yo, que han pasado por crisis parecida a la que yo pasé. Y fue de mucha edificación para mí, porque aprendí a que al interceder por mis hermanos, ellos intercedían por mí. Y no, la batalla no era mía sola, no. Era del cuerpo, del cuerpo de Cristo, que estaba intercediendo por mí y yo por él. He aprendido a ir a la cédula de oración de los caballeros que visitamos el barrio los jueves. Si tienen algún hogar que necesitan ser visitados, pues se pueden comunicar con Jorge Astor Giorgi, o con este servidor, y podemos coordinar una visita. Percedezco también al Ministerio de Evangelismo. También voy de vez en cuando y salgo con Cabrera y Leti. Y visitamos el Centro Médico. Hace poco estuvimos con el hermano en una barria de aquí, en Monasillo. Y vemos la gloria de Dios, porque al empezar a servir al Señor, nos vamos dando cuenta de que Dios se encarga de nuestros problemas. Mientras uno trabaja para el Señor, el Señor trabaja para nuestros problemas. Y es de edificación, y como todos, pues todos somos parte de un cuerpo. El cuerpo de Cristo, como decía Pablo, que lo aprendí con el Maestro, Pablo decía, e identificaba a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Y que todos los órganos tenían una importancia. Desde los pastores, hasta los que son profetas, los que son predicadores, los que hablan en lengua, y todos somos importantes. Y no hay jerarquía aquí, todos somos iguales. Que eso es lo bonito de esto. Y, pues nada, estoy a la disposición de cualquiera que necesite, con tanto oración. Y, pues, ha sido un placer para mí. Muchas gracias. 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 Gracias por aquí. Cuando diga su nombre. Gracias. Si te interesa algún ministerio, ¿y a qué culto viene? Nada, este, vengo por la mañana a las ocho, y, este, voy al ministerio del INE, por las noches, y, este, y, este, que más, este, vengo a ver cuando, a la escuela de UNI que hay eso también. Este, Jaime. Y, este, nada más, llevo tiempo asistiendo a la Iglesia, y, pues, esta es la primera vez que vengo a un grupo así. O sea, este, y eso, prácticamente todo. Los jueves, los jueves. Un señor David Loeo, Gracias. Estoy disponible para cualquier otra clase de medicina. En este sitio, ahí estoy yo. Estoy en los diamantes también. Aquí está. Yo le bendigo, hermanos. Mi nombre es Víctor Morales. Profe. He sido... Estoy aquí cerca de unos 15 años en mi iglesia. Y por la gracia de Dios, pues, se me ha puesto a enseñar la palabra. Y yo los invito a ustedes. Los caballeros tienen... Tenemos una reunión los viernes a las 8 de la noche. Allí compartimos la enseñanza de la palabra hasta las 9 y media. Y créanme, es un lugar que es de ustedes. Es de los caballeros. Allí usted se puede expresar y puede dejar sentir todo lo que usted tenga dentro de su corazón. Nosotros estamos precisamente, entre todos los grupos, estamos precisamente para ayudarnos unos a otros. Porque el plan de Dios está diseñado de tal forma. Está diseñado para que todos nos ayudemos. Aquí no podemos sobresalir, sobrevivir solos. Y le dice a ustedes, estas reuniones y estas actividades se hacen para poder conflaternizar y conocernos unos a otros. Y cada uno de nosotros tiene sus propios problemas, ¿verdad? Tiene sus propias circunstancias. Y ese es lo lindo de esto, que en esas reuniones compartimos una palabra y tratamos de que esa palabra nos ayude a sanar. Como decía José, Él vino a esta iglesia con unas circunstancias especiales. Y así como ves, cada uno de nosotros vinimos con otro bagaje. ¿Verdad? Y Dios nos, Dios se encarga a través de la enseñanza de la palabra de sanarnos. Y cuando Dios nos sana, entonces es que somos productivos. Entonces Dios nos ubica dentro del cuerpo para ser efectivos. No solamente para bendecir, sino para ser bendecidos. Y yo sé que el viernes es un día duro para todos, pero créanme, vale la pena hacer el esfuerzo y llegar hasta aquí los viernes a las ocho y de verdad que Dios lo... No hay otra cosa, no hay otra cosa mejor para levantarnos y sanarnos que la palabra de Dios, ¿sabes? No hay otra cosa mejor que la palabra de Dios. Así que yo los invito, yo sé que cada uno, yo los invito acá a muchos de ustedes en el estudio bíblico, pero hay otros que no los he visto. Y los invito para que vayan para allá porque realmente necesitamos, el cuerpo de Cristo necesita, necesita la palabra. Y créanme que cuando nos metamos en ella, Dios nos va a empezar a brindar en este lugar donde el Espíritu entienda que seamos más efectivos. Así que los espero los viernes a las ocho de la noche para compartir la palabra con ustedes. Dios me bendiga. Dios me bendiga. Hola. Buenos días, Dios me bendiga a todos. En nombre de Lilian Jiménez, algunos ya me conocen porque, por ejemplo, en una vigilia me invitaron y fui y me había mutuado y fue un party bien bonito, una experiencia que nunca olvidaré. Luego de eso, pues también me dejó que pudiera integrarme al grupo de diamantes y me integré y hemos ido a varias actividades y muchos de los hermanos no me he podido conocer así. Hermanos y hermanos, este, yo, vengo también a un patón y a su esposa y otra hermana. A los ejercicios me ha venido muy bien y los soltos aquí no quieren tener la oportunidad de hacerlo. Yo, por ejemplo, lo puedo hacer, lo que estoy jubilado, pero martes y jueves y he bajado como ocho libras. Me siento bien, también he buscado mejorar mi hábito alimenticio y tal vez por eso también es que he podido bajar la persona. Me siento bien que ayudo en lo que pueda, a veces no busco que se me vea mucho ni el desconocimiento de nada, pero cuando ha habido alguna actividad aquí, pues como un par de años atrás, no sé, hubo una actividad para las madres, yo no sé si para ayudar a los hermanos aquí y me ayudé y así pues ahora las hermanas se tomaron la iniciativa de cavar unos fondos respuestas y la hermana ella me pidió que si podía ayudar a alguien para ayudar en el estacionamiento ese día y yo me ofrecí y la hermana también tiene otro más integrante que es Mislas y esperamos yo le sugería a ella que hablara con los jovencitos de la iglesia para que yo le sirva de experiencia y Roger a la noche me acerco y dijo que va a conseguir este oye que va a estar conmigo así que pues no sé me gusta hablar mucho pero hoy yo me pasé de la raya también quiero decirle que la experiencia del viernes en las clases de la biblia que nos enseña Víctor pues es una cosa bien edificante yo le voy a decir algo en una ocasión me invitaron en otra iglesia que yo estaba para participar en un curso en un semestre estaban los jóvenes de la iglesia allí tomando cursos que les servían como grado universitario en las cosas que nosotros buscamos las cosas así y la experiencia con Víctor yo he aprendido muchas cosas de la biblia sinceramente que allí no las aprendí o podría decir que aunque lo hubiera aprendido pero en la clase con Víctor pues lo profundiza un poquito más así que le suelto también como él lo hizo a que venga los viernes que es bien edificante esa esa instrucción pues que tengan buen día un minuto un minuto José Antonio Dávila soy de los ministerios de la iglesia siempre bendiga yo le bendiga mi nombre es Juan Díez trabajo como gerente operacional de una compañía que vende software y equipo de correo y conozco al señor me convertí hace 40 años le di al señor Dios a Jesucristo hace dos años son dos cosas muy diferentes después de estar seis meses llegando aquí es bien importante una cosa la cara nosotros somos como digo en la escuela de los viernes una vez nosotros somos un chorro de gente fea pero vamos a estar juntos por la eternidad así que a veces nos agradan las personas solamente por el físico y recuerdo una mala experiencia que tuve aquí a los seis meses de estar aquí en la iglesia yo acostumbro a sentarme con mi esposa en una esquina donde está la columna y viene un hermano y me dice yo me siento ahí hace once años yo no sabía hace seis meses que estoy llegando aquí sí pero yo me siento ahí con una diácona y entre nosotros y yo ¿qué? y yo mire para que usted vea lo importante que es yo como conozco del evangelio pues nada después me moví al otro lugar lo importante que es darle una buena bienvenida a aquella gente nueva yo le dije mire yo no sabía nada y aquí se tienta la hermana isla y le dijo eso es una lacra ay Dios mío así me dijo yo le dije pues ya yo sé con qué yo estoy bregando así que me voy aquí dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña y nosotros tenemos que aprender que pasa eso pero aquella gente que llegue nueva hay que darle la bienvenida de una forma agradable que se sienta aquí mi nombre es Pablo Rodríguez estoy mirando un choque surfe de aquí ya pronto me lo voy a llevar a la surfeada ¿no? ok como todos saben yo fabrico tablas de surfe y tengo un ministerio que Dios me ha dado la gloria es para él se llama Perla 2.000 es una fundación sin fines de lucro donde se llama joven el arte y el oficio de fabricar tablas de surfe llevo alrededor de 8 años en esta iglesia cuando yo llegué fue porque tuve que cerrar la primera fábrica que tuve porque nos quedamos sin fondo y hospitalariamente el pastor me ofreció esa cubacha que está ahí ahí yo metí todo de la fábrica y eso estuvo ahí por año y el único que tuvo paciencia conmigo es el hermano que está allá siempre en el en el parking porque ese era su sitio y yo soy un baby como de Jesús perdón y entonces este bispo de Jesús ¿no? no Pancho Pancho y entonces este él fue bien paciente conmigo y yo de mí y aquí voy a ir por mucho tiempo este y gracias al Señor pues Dios me abrió puertas nuevamente y estamos en un lugar en Puerta de Tierra allí para servirle como les dije mi nombre es Pablo Rodríguez mi esposa se llama Ada Santiago quien es la que es la reina y la verdad la que ha llevado la batuta en todas las cosas increíbles en mi hogar y gracias al Señor por ella y por increíble hogar y familia que tengo mi hija está aquí desde la edad de 7 años acaba de cumplir 15 y mi hermano los frutos son otra cosa no hay otra cosa como tener el alucido dentro del cuerpo de ese quizás no me ven mucho por aquí nosotros pues presidimos el ministerio restaurando almas para Cristo el cual el Señor nos ha permitido trabajar un centro de rehabilitación no soy apóstol pero hemos fundado 47 centros el último lo fundamos en el mes de mayo en Tayoga 719 Tayoga en Filadermia y la razón por la cual no venimos los viernes es porque o estamos ministrando o los que compartieron con nosotros estamos en el punto de droga ¿por qué? porque es nuestra responsabilidad nosotros pues estamos en la mejor disposición de ayudarlos bendecirlos somos consejeros terapistas en adicciones todo tipo de adicción no de droga y estamos pues a la mejor disposición de ser pibes posiblemente tienes un amigo que tiene un familiar con problemas de droga nos puede llamar puede hablar con los pastores como yo le digo al pastor Moisés yo soy medio tímido nosotros ministramos y predicamos al de arriba y al de abajo pero cuando nos toca llegar a este lugar pues se nos hace difícil ¿por qué razón? porque hemos estado pastoreando yo llegué a esta iglesia hace un año después de haber estado pastoreando en Filadelfia con el concilio del pastor Kitín Silva el cual nos llamó después de haber salido de pastorear de la iglesia cristiana el sendero de la cruz y estamos pues en un proceso de sentarnos alimentarnos abrimos pues el programa como le dije y estamos en la mejor disposición estamos el sábado 26 en la perla el sábado de arriba primero de mes estamos en la colectora y estamos evangelizando amado ¿por qué razón? porque como siempre digo a mí no me importa lo que diga la prensa a mí no me importa lo que diga la noticia la última noticia la tiene el rey de reyes y señor de señores y usted es agente de cambio es hora de que el hombre se levante de esta iglesia y motive eso de lo que estaban hablando que es bien importante yo llegué a esta iglesia amado y aquí donde ustedes me ven yo soy medio tímido y yo estuve casi un año aquí sentado y yo no me atrevía ni a saludar la gente no me saludaban algunos me saludaban otros no me saludaban yo pues no es que deje de ir pero es una enseñanza para mí esta mañana salí de mi casa y le dije a mi esposa termino rápido hay una palma frente a mi casa y una de las palmas se estaba secando de la rama y le dije a mi esposa ¿qué tú ves? y me dijo nada dice la Biblia dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera la palma que representa el cristiano hay cosas que nosotros tenemos que dejar atrás del pasado quitar cosas para nosotros poder avanzar Dios los bendiga no te digo que Dios los guarde porque si los guarda no los usa que los usa con poder y gloria gloria a los que se ve en la cama bueno que el señor les bendiga mi nombre es Roberto Soto cuando me dicen en la línea del email yo voy a las clases de Biblia que eso no se lo deben de perder he ido a misiones estoy en los cultos todos los cultos los veo aunque dos de ellos actualmente los veo por internet y uno hoy por la noche pero les digo una cosa el pegamento más fuerte que hay cuando nosotros queremos integrarnos a un grupo es ir a una misión cuando uno viene de la misión uno es otro y las personas que están en esa misión se convierten en tus amigos íntimos yo les exhorto para que vayan a las misiones que el señor les bendiga soy Juan Babilón aquí en Bócatel soy miembro de la Junta de Oficiales de la Iglesia maestro de discipulado parte del Comité de Misiones de la Iglesia llevo aquí 26 años ya con todo lo que me ponga por ahí a hacer yo les quiero recalcar algo mientras hace como unos un par de semanas el Tribunal Federal resolvió un caso bien importante que fue los testigos de Jehová llevaron aquí a la corte de Puerto Rico y nunca me han podido ganar para tener acceso a las urbanizaciones de acceso control y el Tribunal Federal le dio la apertura y tomó una y emitió una sentencia que es obligatoria donde a los testigos de Jehová en particular le tienen que dar acceso en sitios que están cerrados muchos de nosotros vivimos en esos lugares yo no vengo aquí como jurista porque esto no es una reunión de abogados lo que quiero recalcar es la perseverancia de esa gente hasta que triunfaron usted dice ellos no tienen la verdad nosotros podemos analizar eso desde muchos puntos de vista ahora si nosotros tuvimos la mitad de la perseverancia que tienen los testigos de Jehová arrobamos a Puerto Rico en poco tiempo en poco tiempo porque ahí tienen el norte definido tienen convicción en su corazón de lo que quieren y tienen el plan estratégico necesario de manera que los dejo con eso yo les bendigo esta es la puga de Víctor Víctor de Jesús Elco Elco el cocinero el cocinero Víctor de Jesús soy para legal llevo 11 años en la iglesia y cuando me quieran ver me ven en la cocina soy yo yo les bendiga mi nombre es Jorge Anton Giorgi por 9 años pertenezco al ministerio de caballeros soy siervo de Dios y al servicio incondicional de ustedes yo les bendiga claro menos de un mal yo les bendiga a todos mi nombre es Luis Raúl Avilés nadie me dice Luis Raúl me dice Raúl o Avilés o el calvito de la trompeta gracias a Dios tengo trompeta en la orqueta de salsa de la iglesia y después de viejo me metí a sacero porque en realidad yo nací en el evangelio de esa gente con tal de la fuente y a nosotros nos enseñaron que la salsa era una música juntana y a pesar de que de los 10 años estoy tocando estoy tocando profesionalmente yo fui miembro fundador de la banda estatal de Puerto Rico que es la banda oficial del gobierno de Puerto Rico y toqué en banda del ejército pero nunca había tocado salsa y el ritmo de salsa es diferente y el hombre sabe de lo que estoy hablando y después de viejo como le dije cuando Rubén que hacía hizo la primera orquesta de salsa pues se me hizo bien difícil coger ese compás de salsa pero estuve ensayando tanto y tanto y entonces pues ya no estoy en la orquesta de Rubén pero se organizó otra orquesta y ahí estamos ahora y el hombre es el que coordina todas las las presentaciones en todos los meses estamos yendo todos los meses a diferentes sitios hemos ido a la placita de Barceló y vamos a ir para La Perla y hemos tocado aquí varias veces o sea que el hijo pues está abriendo puertas a través de ese género de música y gloria a Dios por ello así que yo llegué aquí en el 95 con mi familia y vine en contra de mi voluntad a esta iglesia aunque soy nacido y criado en el Evangelio pero hubo una situación familiar que mi familia no quería ir a la iglesia donde estaba matriando mi padre y esos son otros 20 pesos y vine en contra de mi voluntad y así se lo dije a Moisés en la entrevista que tuvimos y tuve varios varios meses y ellos todos estaban disfrutando de los cultos y yo venía a todos los cultos y yo no me disfrutaba nada porque tenía algo por dentro que no me dejaba pero déjame decirle hermanos en un miércoles por eso es para mi los miércoles son unos cultos fabulosos en un miércoles yo estaba a la parte de atrás y en esa oración que se dan los miércoles aquí yo no sé que fue lo que pasó pero yo sé que es algo como que entró en el corazón mío y yo empiezo a llorar y empiezo a llorar y tuve bueno todo el resto del culto llorando y Dios sacó de mi corazón aquella aquella cosa que me estaba molestando y cuando yo llegué a esta iglesia estaba inactivo en la trompeta y empecé poco a poco hasta que gloria a Dios pues porque lo mío es la música así que estoy asustando no estoy mucho con ustedes los caballeros porque es que cuando uno pertenece a otras agrupaciones o a otros sitios pues a veces el tiempo es difícil y los doctores se llamo todos los lunes tengo que venir los jueves a traer a mi esposa al coro y estamos pero en lo que yo siempre le dije a Jason y le he dicho a los presidentes lo que yo puedo ayudar pero perseverantemente no puedo estar con ustedes porque tengo otros compromisos así que Dios le bendiga y voy a dejar por aquí a mi amigo Juan que es el último que falta por aquí digo mi amigo porque la Biblia dice que un amigo es más que un hermano y aunque en la calle lo más grande es hermano este es mi hermano pero este es mi amigo buenos días mi nombre es Juan Concepción Salsa era la que yo le quería dar a Raúl cuando casi al cojón me trajo a la iglesia pero estoy muy contento muy feliz llevo cuatro años visitando la iglesia no beben mucho yo bebo el culto de las ocho y no me estaban viendo mucho porque lamentablemente pues mi esposa también asistió conmigo a la iglesia hace siete meses que falleció y estuvo bien malita encamada yo estaba cuidándola pero realmente aquí en la iglesia he conseguido gente que que me han apoyado mucho y me he sentido muy contento y la verdad que todavía tengo algo de depresión pero siempre que vengo encuentro una mano amiga y un abrazo y una sonrisa y una palmadita y eso me hace sentir muy bien no pertenezco no pertenezco a ningún ministerio todavía porque como estuve tanto tiempo cuidando a mi esposa que está de cáncer y después he estado un poquito deprimido pero lo hablo por un lado cada rato y ya pronto voy a entrar en acción y yo soy bien ligerito si algo yo puedo ayudarle yo yo soy retirado del banco soy contable soy corredor de bienes raíces y soy gestor hipotecario estoy cogiendo lo suave pero si puedo ayudarle en algo pues con muchísimo gusto puede contar conmigo yo vengo a la al culto de las 8 todos los domingos soy dominguero como dijo mi amigo Cabrera pero realmente ya te mandé a hacer unos espejuelos que veo mejor y a lo mejor ya de noche también puedo puedo asistir y poco a poco pues y vivo en Bayamón en el barrio de Cerro Gordo allí estoy a sus órdenes y me encantan los caballos así es que cuando haya un viajecito de caballo me avisa pues bueno Dios los bendiga mucho y a sus órdenes siempre Juan Concepción me puede decir Conce me puede decir Lego como gusten pero siempre soy el mismo muchas gracias ah perdónen quería decir que aquellos que se dedicaron al desayuno gracias estaba rico y lo disfruté se les pica como ya dijo por ahí soy Roberto Miranda vivo en Bayamón soy el condado retirado aunque no pertenezco a ningún este ministerio pero me gusta participar y ayudar en varios que he tenido oportunidad y estoy disponible para cualquier ministerio que me solicite me ayuda y que pueda ir con ellos a algún lado estoy en completa disponibilidad muchas gracias que Dios les bendiga el hermano que está ahí dentro del agua yo le contigo ya me diciendo mi hermano es mi nombre es mi nombre es mi apellido Riana se recuerdan de Ana Ana y la ñare vengan a los hijos y Ana yo pues pertenecía a una iglesia ahí en en Ponce de León me mueve para acá hace como tres años estoy viniendo a los cultos de las once mayormente estoy viniendo a los cultos de los miércoles estaba asistiendo a la escuela de la biblia pero bueno se ha puesto un poquito vaguito pero estoy pensando en regresar de nuevo lo hermano visto pues la casa se fue bien vago ya pente vagancia a ver no hay excusa no hay excusa estoy viniendo a los miércoles pero ya yo hablé y dije que que si uno viene a un culto pero si no está el pan que es la palabra pues yo me muevo como que no he comido ¿te entiendes? yo eso le sugería a uno de los pastores que tiene por lo menos diez minutos de reflexión para no irse comido para sentirse bien pero canta y canta y canta y no yo quiero oír la palabra del señor también ¿te entiendes? pues yo tengo mi hogar que es un hogar pues yo tengo dividido mi señora es católica mis hijos yo les creía en el evangelio pues uno uno es capellán y las otras dos nenas pues me casaron con muchachos católicos y va a tener que ser católica pero yo la palabra siempre fluye en casa yo por lo menos fue el día que no vengo aquí pues me paso mirando la televisión canal 16 oigo yo no sé ustedes me preguntan pero oigo los domingos yo vengo los domingos por la mañana a las 11 pero a las 8 yo puedo coger el hermano rico me gusta porque tiene un mensaje de de sanidad espiritual bueno no sé a algunos no les gusta pero a mi me gusta y yo estoy disponible para trabajar lo que algunas cositas ves como evangelismo cuando se van a dar cultos en los hogares pues estoy disponible a que podes llamar y estoy disponible así eso es orden es cierto me dio lo que indicado el hermano que está al lado de dale dale primero voy a lo que dijo Moisés ustedes ustedes saben de mi ejercicio es porque a lo que dijo que fue que me enseñó Moisés que tengo que preguntarle a ustedes que es lo que quieren hacer que es lo que quieren saber de entonces pregúnten hacen la mano vamos en qué tú quieres que te pongamos artísimo lo que lo que ordena y yo obedezco esto como roselló ok no quería tocar ninguna índole político como le dije el el cerfer que no dijera donde tuviera la oficina y el otro que habló de palma y yo voy a seguir ok y a emmy que no me estaba viendo porque yo soy coach y yo le estaba dando la señal y no había forma de que me escucharan ok no había bien en verdad soy profesor part-time de ciencia de computadora los miedos son informática soy profesor mi pedagogía de los niños escuchan siempre si no voy escado si quieres que no voy escado y mi escado máster es jesucristo ok que es una tremenda patrulla y estoy aquí estoy a sus órdenes pero hay un detalle que digo alguien del asiento de esa y yo tengo cuando estoy en la puerta principal la puerta que me yo amo este cabrón era del paño yo obligo a la gente entrar a la iglesia con una cuota y me tengo que dar la cuota de la sonrisa porque si no puedes tener una sonrisa para entrar a la iglesia tienen un problema vengan contentos vengan felices venimos a vivir la palabra de Dios a cantar y a disfrutar de que nos salvo ok vamos a reír y como vamos siempre un abrazo un cariño pero hoy mismo fui a saludar a este hombre porque me faltaba saludarlo y aquí es que nos saluden pero cambiemos lo que nos proyecta nuestras acciones de la cara miren reír mucho mejor y miren cómo está Dávila miren qué juventud tiene porque ese hombre siempre está riendo ok y siempre el señor bendice y para terminar miren Raúl va a tocar con Richie hey cuando él iba a pensar tocar con Richie hey hello con Bobby Bruce así que el señor siempre bendice ok yo me lo bendice hermano el hombre Jorge Martínez mucho me conocen veo muchas caras que he conocido llevo dos años y medio aproximadamente tres años yo no vine a la iglesia a mí el señor me trajo por la camisa con mi esposa después de tratar de quitarme la vida de una sobredosis de droga muchos de ustedes conocen mi testimonio y la gloria y la honra para el señor tuve mucho tiempo sirviéndole el señor en el ministerio de en distintos ministerios de ambulantes en bueno en casi todos los ministerios pues me dio el entusiasmo de participar no sé si realmente era miembro de alguno de ellos pero siempre estaba envuelto en uno de ellos estaba con el maestro cogiendo clase los viernes muchas veces le pedí oración para que mi esposa se integrara pues gracias al señor yo escucho la oración de todos y ahora estoy en el ministerio de los matrimonios jóvenes con mi esposa he querido mis altas mis bajas pero siempre como dijo el pastor hay hermanos que me han llamado cuando me han visto que no he estado en la iglesia me han llamado y le doy muchas gracias a don Georgie que yo lo bauticé a mi padre espiritual porque me ha dado una mano y una ayuda espiritualmente y en todo el sentido de la palabra los quiero mucho los quiero mucho y muchos de ustedes que pues han sido escalones para yo ser lo que soy hoy y le doy muchas gracias trabajo con mi excuñado de rotulación estoy estudiando por eso pues no me ven activo como estaba antes con distintos ministerios los bienes vengo casi todos los bienes con mi esposa pero no he podido venir los otros días de la semana porque estoy estudiando refrigeración ya me falta un mes y acabo eso que pronto me van a volver otra vez en el camino nuevamente bien agarrado ese señor porque no hay otra puerta no hay otra salida más que esa y si se enfocan en eso no va a haber ningún desliz ni ningún resbalo ni nada porque después que estén agarrados la roca fuerte no va a haber nada que los saque del camino y Dios me lo bendiga los continúe bendiciendo porque bendecidos están y no le digo los guardes porque es verdad si los guardan se quedan sellados gracias ahora cuando terminen los hermanos de pasar por aquí y dar sus nombres va a haber una oración para terminar la muerte de esta oración y los invito a que pasen entonces cuando se termine ya una meridita ¿ok? Carlos Luis Bote Carlos Luis Bote Dios me bendiga yo soy Carlos Reyes pertenezco al al ministerio de de Uguieres soy el tesorero de ustedes de los chavos correcto pero también para más el nombre del señor y estoy en el puerto de la zona yo lo tengo nuestro secretario Jorge bien Dios me bendiga mi nombre es Jorge Martínez esto no es eco se llama Jorge Martínez yo también yo estoy tratando de usar mi nombre como Jorge Isaac para poder nos van a agradecer de nosotros Jorge Martínez como dijo aquí el hermano Víctor soy el ministerio de caballeros como secretario vine aquí a la iglesia invitado por un amigo que ahora soy yo que lo tengo que ir a buscar para traerlo no lo he visto por aquí pero gracias al señor pues me traba y estoy laborando he sido de los que me he asociado a hacer trabajo más pronto porque ya estamos en el segundo año de la iglesia nos bautizamos aquí vengo de haberme criado en un hogar donde un año católico y no me he llenado en realidad y aquí sí me he llenado porque creo que aquí se alaba al señor y se trabaja por el señor el señor lo bendiga a todos como profesional pues laboro en venta con una compañía que se llama State Chemical visto el que trabajaba en la misma empresa vendemos productos químicos de todo tipo y estoy para ayudarle lo que sea donde yo creen yo esté sabe que tiene un hermano que te ayude así lo bendiga no sé que día en el misionero pues tuve la condición de venirme con usted y siempre lo he ayudado como tal pues vamos a decir hace 6 o 7 años llevo como tal el sonido y abrí puertas y también fue el video y como tal lo mío en la computadora he trabajado bastante y nada y cada vez que necesiten equipo me pueden llamar porque fue una gran inversión y yo quería mi equipo porque siempre estaba esquilando y esquilando y esquilando esta parte de la ley importante que nos conocieran nosotros tenemos un puesto un puesto que tenemos que llenar pero antes yo le voy a pedir antes de llenar esto a nuestro pastor de Nicaragua Luis que está por aquí para que nos dé unas palabras y nos dé una oración antes de nosotros empezar a llenar este puesto en el libro gracias gloria al señor Dios le bendiga amados Dios le bendiga una vez más aleluya estamos extraordinariamente contentos de estar en este hermoso lugar créame que desde que el señor tocó mi corazón aquel día 11 de abril a las 4 y 30 de la tarde en la penitenciaría estatal de Río Piedra hasta el día de hoy hermano ese toque aleluya ha seguido produciendo un cambio en mi vida le doy la gloria al señor por darme más que un privilegio porque yo no considero eso un privilegio lo considero algo más que un privilegio de darme la responsabilidad de estar pastoreando un pueblo hermosísimo en las tierras de Nicaragua le doy la gloria y la honra al señor por haberme libertado de 18 años de adicción a las drogas no tengo escuela no me pregunten grado de escuela tengo un quinto grado y tenía buenas notas tenía A, B y C a veces que entraba al salón oiga pero así hemos estado cumpliendo con el llamado llevamos 20 años sirviéndole al señor 3 en el pastorado 18 evangelizando jalda arriba jalda abajo sin cansarnos de decirle al señor a la multitud de perdón aleluya que la única esperanza para el hombre está en Jesucristo y hay algo que usted tiene que usted tiene que proyectarse hermano y es que al frente de usted hay una meta y siempre para alcanzar las metas hay obstáculos y los los obstáculos son para qué para superarlos cada obstáculo que tú superas supera también tu vida supera también tu ministerio hubo un muchacho mira como yo vine de más lejos yo voy a coger dos minutos amén capítulo 37 de de Génesis cojalo por asignación ahí hay un joven de 17 años apenas pero un joven responsable y enfocado en las tareas que tenía designadas y Dios miró el corazón de ese joven y le agradó tenía 10 hermanos más que estaban bajo bajo su supervisión porque José supervisaba a sus hermanos mayores y un día su papá lo envió a Siquén a 90 kilómetros de donde estaba Hebrón y allí llegó llegó a Siquén no estaban en Siquén le informaron que estaban en Dotán tuvo que caminar 20 kilómetros más 110 kilómetros y sabe qué aquel camino aleluya que lo conducía a donde estaban sus hermanos él no pensaba aleluya que sus hermanos que estaban tramando que hacerle mal pero sabe que aprendió José aleluya que la adversidad a crecer a apoyarse en el Señor a que sus sueños que Dios le había dado unos años atrás aleluya tenían un propósito para qué para bendecir a un aquellos que un día se portaron mal con él con lo que no lo valoraban pero cuando José fue venciendo los obstáculos hasta alcanzar la meta que ya Dios le había trazado ¿sabe qué hizo? él pagó el mal que le hicieron con el bien de eso se trata esto hermano no importa que te empujen con violencia no importa que te critiquen no importa que hagan lo que hagan a él se lo hicieron primero que a nosotros y sin embargo él cruzó la meta y nos dejó también a nosotros una invitación el camino de la fe está regado aleluya de muchos obstáculos de gente que se cansaron de gente que se rindieron y todos lo entregaron de gente que estuvieron solamente a ley de un paso para cruzar y se detuvieron de gente que tuvieron a ley de un brinquito y no lo hicieron dar a ley de dos para cruzar al otro lado y se detuvieron pero tú caballero de la iglesia evangélica ministerio sanador tienes un reto no te detengas peleas luchas como Pablo dijo la buena batalla de la fe esto va a repercutir no solamente en ti en bendición sino en todos los que te rodean Abraham padre de bendición usted también está llamado a hacer bendición en tu trabajo en la escuela en el vecindario donde quiera que usted esté procure siempre ser bendición no jode a la gente por la apariencia porque la apariencia engaña hermano hay gente que tenemos la cara así que bueno que aparecemos que somos malos pero no somos malos nada ven cuando tú buscas el corazón de esa persona es un corazón sensible el corazón que siente la pasión hermano la pasión por las almas y eso es lo que a mí me invita hermano esa pasión que siento por las almas no importa donde tenga que estar lo que tenga que padecer los años que me quedan yo se los quiero dedicar a la gente y dar por gracia lo que por gracia recibimos nos ponemos que en pie hermano y oramos reciban un saludo Dios mío todo lo está grabando papasoto de mi amada esposa Yasmín Espinosa la dama más hermosa de todas las iglesias de la tierra y de la iglesia evangélica ministerio sanador en Masaya de Nicaragua reciban también un saludo el domingo tenemos el tercer aniversario de esta hermosa iglesia aleluya y allí también estamos sembrando la misma semilla que se ha sembrado que yo también llegué aquí hecho pedazo oiga y me cogieron esos hermanitos aquí de amor que si los pueden numerar aquí aquí están aleluya miren me agarraron por la mano y aquella depresión y aquel golpe hermano me alaba hacia abajo oiga pero más pudo el amor del Señor de lucha más puede el amor del Señor sobre cualquier adversidad estás llamado a cruzar la meta no solo llévate a todo lo que puedas por el camino mira llévatelos ahí llévatelos en la mano pero a cruzar la meta no los abandones nunca no los dejes oramos en esta hermosa mañana Padre que estás en gloria Dios Santo Dios bueno gracias por este privilegio de compartir en este hermoso lugar Dios mío con tantos hermosos hermanos gracias Señor por esta coironía Dios del cielo aleluya porque tu palabra dice mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía Señor amado es que ahí es que ahí derramas tu bendición Señor amado aleluya alabanzas al que vive es que ahí Señor amado aleluya podemos experimentar Señor amado tu amor Señor amado aleluya que nos va uniendo nos integra Dios del cielo nos hace parte cada uno del otro Señor amado Padre y hay un propósito extraordinario con estos 30 aleluya Padre eterno aleluya y yo sé Dios mío aleluya conduce conduce lo que está allí Señor amado como condujiste a José Señor amado de las cindernas fue vendido de ser vendido de esclavo a la cárcel pero de la cárcel fue segundo aleluya allí en escrito Señor amado le diste la sabiduría Señor aleluya para que tuviera Dios del cielo alabanza en el que vive poder contar siempre contigo ahora Padre nosotros vamos a salir de este hermoso lugar pero no de tu presencia Señor amado envuélvenos en la bendición del Padre envuélvenos en la bendición del Hijo y que continuemos siempre en la comunión del Espíritu Santo amén amén y amén y a su nombre denle un aplauso grande al Señor hermano oiga y antes de irse antes de irse usted tiene que darle un abrazo a su hermano aleluya a la base de él denle un expresión de mano mire y denle un abrazo hermano pero mire mi alma lava la gloria de Jehová y a su nombre gloria